¡Suscríbete! ¡Se sancionó! ¡Días, Días! ¡Lancirota! ¡Tenido el grito al fío del fútbol! ¡Eh! ¡Aquí es Baccio de Villalba! ¡Underaz, no se conoce todo! ¡El Juliano enganando Federico Rodondo! ¡Metro Fabio! ¡Mateo! ¡Fendeó! ¡Atención que se viene Mendoz, guandú! ¡Lancirota! ¡Este que llega a Sarmoa! ¡Qué buena pelota para Retegui! ¡Va Retegui! ¡Lancirota! ¡Bien al piso! ¡Romero se va solito! ¡Romero está el gol de Racing! ¡Romero! 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 ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Dobre lote para Trojansko, Trojanski! ¡Trojanski, Uderaz, Dobar y Branito! ¡Y ahora llegan! ¡Dopuy prevécuta, Dobar y Branito! ¡Soto mete el centro para Kókarová! ¡Soto enganchó primero! ¡Soto! ¡Tapotreave! ¡Es Tapotreave! ¡No va a liquidar el Lobo! ¡No va a liquidar el Lobo con el remate! ¡Y Lancirota! ¡El centro pasado ahora! ¡Venezcán! ¡Tapotreave! ¡Soto de Barros Esquelotos! ¡Qué tapada! ¡Lancirota! ¡Señor de Barros Esquelotos! ¡SEñor de Barros Esquelotos! ¡Ašant Schoten! ¡Pak nedovoljno hvaliteto y espozadina! ¡Evó! ¡Dobro gutarca Káceresa! ¡¡Olito de High Schoten! Reling von Lanzirota! Y tiene el descuento surdaso, Lanzi Lota de Kupuku, pero cuando... Lanzi Lota, un 16, falta todo Lanzi Lota. Luz a man himself, y suave con el shot. Very soft. En la segunda línea, en la mano de Lanzi Lota. En el posto, en la parte de los argentinos, no es muy práctica. Pero Francisco y Galister. Guzmán, en el centro. Para Centurión, abajo Centurión. A las manos de Lanzi Lota. En un minuto, veremos cuánto va a visionar. El centro que va de roja. ¡Oh, Beriano! Y apareció Lanzi Lota. Otro centro que suena hacia el área, a boca de Cuento. Suas bienes, ya la toma Lanzi Lota. En la parte de los argentinos. Así va. Y en el momento que hayan... No sé qué hacer. Pisa redondo. Recupera Molinas. Y este es Armoa. ¡Armoa! A quedar a Ramírez, jugó hacia el medio. Ahí está el Pupi. Y el arco. ¡Rami! 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 Lá vem a bola chegando para o centro. Saída do Lanzi Lota. Espera do cruzamento. Vai sair agora. Sendo tirada a bola diretamente da baliza de Federico Lanzi Lota. Com a inclusão de Valbuena. Bola levantada para as mãos do Lanzi Lota. Canto marcado já. Bola a pingar. Parece o cabecemento do gelo para as mãos de Lanzi Lota. Sempre como. Y a Negida. A medida. No corner kick. Lúped in. Tres heads up. Seis Trunselater. Veio un bebagi. El principalありがとうございます. En el primer golpe del equipo. Grupo E. Tem mãos a perder en casa. Deixou un registro en el Estadio Centenario en Montevideo. Ganaba un buen win. Tielo, el 1-0 capturado. Tieto intentando tomar el tiempo ir por. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!